German, DJ y Edward Ha llegado su majestad, Kevin King Alguien me dijo de ti, que te han visto muy feliz Que tienes un nuevo amor y no quieres saber de mi Que desapareces actriz y que tu vida es una novela Donde por fin has podido tener un final feliz Que ahora tienes joyas y diamantes Como un cuerpo reluciente No eres la misma de antes Y ahora serás importante Que el hombre que tú tienes quiso que tu vida girara al revés Puso el mundo a tus pies Cambiaste el amor por dinero Pero tienes que entender Que lo que siente el corazón va primero Cambiaste el amor por dinero Pero tienes que entender Que lo que siente el corazón va primero El de entre 23 El mer, Jesús José, te besen Y los que va a parque No te brinde el ojo pero si mi amor No estima que tu amor le pusiste en valor Te dejaste llevar por la vanidad Pero sabes que a él no lo vas a amar Que ahora tienes joyas y diamantes Como un cuerpo reluciente No eres la misma de antes Y ahora si eres importante Que el hombre que tú tienes quiso que tu vida girara al revés Puso el mundo a tus pies Cambiaste el amor por dinero Pero tienes que entender Que lo que siente el corazón va primero Cambiaste el amor por dinero Pero tienes que entender Que lo que siente el corazón va primero Es mi comentosa, chiquimén Y campo piano Su majestad, Kevin King Tú te fuiste sin razón Tanto que yo te amaba Te fuiste de mi lado Si que te importara Parate el interés Vale más que el amor Por uno cuánto peso Dañaste la relación Tú te fuiste sin razón Tanto que yo te amaba Te fuiste de mi lado Si que te importara Parate el interés Vale más que el amor Por uno cuánto peso Dañaste la relación Cambiaste el amor por dinero Pero sabes que a él no lo vas a amar Tú te fuiste sin razón Tanto que yo te amaba Te fuiste de mi lado Si que te importara Parate el interés Vale más que el amor Por uno cuánto peso Dañaste la relación Cambiaste el amor por dinero Pero tienes que entender Que lo que siente el corazón Va primero Cambiaste el amor por dinero Cambiaste el amor por dinero Pero tienes que entender Que lo que siente el corazón Va primero Hay rumada al que sabe Tú no te fuiste sin razón Tanto que yo te amaba Te fuiste de mi lado Si que te importara Parate el interés Vale más que el amor Por uno cuánto peso Dañaste la relación Por uno cuánto peso Te fuiste sin razón Tanto que yo te amaba Te fuiste de mi lado Sin que te importara Parate el interés Vale más que el amor Por uno cuánto peso Dañaste la relación Por uno cuánto peso Te fuiste sin razón Te fuiste sin razón ¿Vale más que el amor Te fuiste sin razón Gracias por ver el video